Texas promulga la ley anti-inmigrante más dura de Estados Unidos. La norma firmada por el gobernador Greg Abbott permite a las autoridades locales detener e iniciar los trámites de deportación a quienes lleguen ilegalmente al estado. Se prevé que la ley será aceptada y que entrará en acción en marzo del 2024. Sus críticos la han calificado como la más dura ley anti-inmigrantes de Estados Unidos en los últimos 20 años. Desde este lunes es una realidad en Texas, el segundo estado más poblado y compuesto por un 40% de hispanos. El gobernador Greg Abbott ha firmado esta tarde en Brownsville y promulgado tres normas que endurecen el trato a los inmigrantes y permiten a las autoridades locales preguntar por papeles en cualquier parte de la entidad. De no tenerlos, la persona puede ser detenida y se expone a ser deportada a México. Sea o no nacional de este país, la ley, conocida como SB4, entrará en vigor en marzo del próximo año. La deliberada falta de acción del gobierno de Joe Biden ha hecho que Texas deba enfrentarse a sí mismo, ha asegurado Abbott frente al muro fronterizo entre México y Estados Unidos. El gobernador afirma que el estado actual de la frontera representa un riesgo a la seguridad nacional de Estados Unidos. Ha citado, por ejemplo, que el año pasado intentaron entrar por aquí, de manera ilegal, 24.000 ciudadanos de China. El mandatario ha señalado que la ley crea un mecanismo que permite deportar a los inmigrantes al país desde donde hicieron el cruce irregular. Abbott no mencionó en su discurso a México, pero es este país con quien el estado comparte miles de kilómetros de frontera en común. El gobierno mexicano ha rechazado esta ley. La Cancillería mexicana lanzó un mensaje en noviembre en el que advertía que la criminalización de los inmigrantes resultará en la separación de familias, discriminación y perfilamiento racial. México repudia también que la medida permita a autoridades estatales detener y retornar a nacionales o a extranjeros a territorios mexicanos. Indique el comunicado fechado en noviembre. Texas tiene 10 millones de habitantes de origen mexicano. Organizaciones de derechos humanos han amenazado con demandar al gobierno de Texas para frenar la ley. Abbott ha promulgado las leyes dos días después de que Donald Trump prometiera en un mítin la mayor deportación de inmigrantes si vuelve a la Casa Blanca en 2025. Trump aplaudió los métodos que Abbott ha utilizado en su estado para frenar el flujo migratorio. El gobernador también ha firmado una ley para inyectar 1.500 millones de dólares a las autoridades locales para reforzar la vigilancia en la frontera. El gobernador continuará la construcción del muro migratorio e instalará otras barreras que puedan cortar el flujo de las personas que llegan. Sus medidas han sido consideradas inhumanas y han provocado muertes en un año donde han repuntado los fallecimientos de inmigrantes. Sus iniciativas también han provocado varias demandas en los tribunales. A principios de este mes, un juez federal ordenó a Texas mover las boyas que Abbott mandó instalar en el río Bravo. Este muro flotante también ha provocado disputas diplomáticas con México. La tercera ley, que entrará en vigor en febrero, endurece las penas para los traficantes de personas. Abbott aseguró que en 2017 se detuvo unas 317 personas acusadas de tráfico de personas. Este año se han hecho más de 3.000, un incremento de más del 2.000%. La norma que signó eleva las penas a 10 años para la trata de personas y crea una de 5 años de cárcel para cualquiera que opere o ayude a la operación de una casa de seguridad en el estado. Este tipo de residencias son utilizadas por los cárteles y las bandas dedicadas a cruzar personas por las fronteras, como centros de distribución de los migrantes. Estos esperan en estas casas ilegales a que las familias de quienes emprendieron el viaje cubran sus adeudos. Después de esto, son liberados. Misma situación y ley similar se está aplicando en el estado de Florida. De hecho, muchos inmigrantes residentes en la Florida han cambiado radicalmente sus rutinas por temor a la nueva ley estatal que permite deportarlos. Para muchos de los inmigrantes en la Florida, la vida cotidiana ha cambiado radicalmente en los últimos meses y está marcada ahora por el miedo. Algunos tratan de conducir sus autos solo para lo imprescindible y van a menos al supermercado. Otros ya no llevan a sus niños a los parques y temen dejarlos en las escuelas. Hay quienes incluso casi no salen a la calle y evitan viajar a otros estados, ir al médico o incluso cierran sus negocios y se mudan. Muchos están en alerta máxima después de que el gobernador republicano Ron DeSantis firmó una ley de inmigración en mayo. Considerada como una de las más estrictas de todo el país, la norma criminaliza el transporte de inmigrantes que carecen de estatus legal permanente, invalida todo tipo de identificación que tengan e impide a los gobiernos locales que les suministran tarjetas de identidad. DeSantis exige además a los hospitales que pregunten a los pacientes sobre su estatus migratorio y a las empresas con más de 25 empleados que verifiquen si sus trabajadores tienen autorización legal. Ciertos aspectos de la ley ya están en vigencia. Otros empiezan a regir más adelante. DeSantis, quien está en plena campaña para llegar a la presidencia de Estados Unidos, firmó la ley con la esperanza de conseguir el voto de elecciones conservadores y ha criticado al gobierno del presidente Joe Biden por permitir la llegada masiva de inmigrantes a través de la frontera con México. Desde entonces, los migrantes entrevistados por A.P. han expresado que sus rutinas cotidianas han cambiado por temor a ser detenidos, separados de sus familias y deportados a sus países de origen. Una mujer que pidió no ser identificada por el riesgo de ser detenida dijo que el cambio en la ley le hizo sentir nuevamente un miedo parecido al que le impulsó salir de su país. Me imaginé que veníamos para tener una vida mejor y estar más tranquila, y no ha sido así. Dijo, siempre está el miedo de que nos pueda pasar algo. La hondureña, una madre soltera de 31 años, huyó de la violencia de su país con sus cuatro hijas en el año 2021, en busca de paz en Estados Unidos. Pidió asilo y trabajó como pintora de casas para sustentar a sus hijas y a su madre, que llegó hace seis años cruzando ilegalmente la frontera, y no tiene estatus legal. Antes de la aprobación de la nueva ley, su madre la ayudaba llevando a las niñas en automóvil a la escuela. Ahora teme que la policía la pare y la detenga por manejar sin licencia de conducir. Trata de no salir mucho y anda con precaución, le explicó. Por la nueva ley, la hondureña perdió su trabajo. Su empleador, un salvadoreño que tampoco tiene estatus migratorio, cerró abruptamente su pequeña empresa de servicios de pintura para casas y se fue de Florida. Ella pensó en irse, pero no tenía dinero para mudarse. Tardó más de un mes en encontrar otro empleo y, mientras tanto, subsistió con la ayuda de amigos y familiares. En Florida, viven cerca de 4,6 millones de extranjeros, la gran mayoría de Latinoamérica y el Caribe. Al menos 825 mil de ellos carecen de estatus migratorio, de acuerdo con la encuesta más reciente del Pew Research Center de 2017. Cerca de la mitad de esas personas contribuyen significativamente con la fuerza de trabajo de los sectores económicos más importantes del Estado, como la agricultura, la construcción, la industria hotelera y restaurantes, entre otros. De acuerdo con la American Business Immigration Coalition, una red de negocios y empresas que promueven una reforma migratoria nacional. La ley está impactando su capacidad para seguir con el día a día como solían hacerlo, dijo Shailene Florty, abogada de inmigración y directora ejecutiva de American for Immigrant Justice, una organización sin fines de lucro que ofrece asesoramiento legal a personas de escasos recursos. Expertos como Florty describen la ley como vaga y confusa. Asegura que genera preocupaciones sobre detenciones y acusaciones penales a personas que no tienen forma de saber cómo la ley puede afectarlos, incluyendo ciudadanos estadounidenses que pudieran estar trayendo al Estado en sus vehículos a inmigrantes sin el estatus migratorio legal. El hecho de que una persona tenga o no que tener miedo depende realmente de su situación única e individual, expresó Florty. Su consejo, si tiene temor, consulte a un abogado. Muchos simplemente han cambiado la forma en que viven, incluso familias en las que algunos de sus miembros son ciudadanos estadounidenses y otros no tienen un estatus legal permanente. Salvador Rosas, por ejemplo, nació en el centro de Florida, igual que sus dos hermanos menores. Los tres son ciudadanos de Estados Unidos, pero otros miembros de su familia no tienen estatus migratorio legal, entre ellos sus padres, que llegaron desde México en 1999, y su abuela. Antes de que la ley fuera aprobada, la familia solía ir en automóvil una o dos veces al año a visitar a la abuela que vive en Chicago, a unos 1,600 kilómetros hacia el norte. Ahora, tanto los padres de Rosas como la abuela temen ser detenidos y han cancelado todos los planes de viaje. Esto ya está siendo muy difícil, dijo Rosas, un estudiante universitario de negocios. Su madre ha vivido durante años separada de su familia de México y ahora es como que va a hacer una separación entre estados, dentro de Estados Unidos, se expresó. Y aunque Rosas es ciudadano estadounidense, también teme ser detenido si viaja con sus padres y regresa a Florida. El temor de Rosas no es infundado. Las autoridades ya están haciendo cumplir la nueva ley. Un mexicano que llegó a Florida hace un año fue arrestado en agosto cuando volvía de trabajar en el vecino estado de Georgia. El cónsul de México en Orlando, Juan Sabines, dijo a la AP que la policía hizo parar a la furgoneta blanca que manejaba porque al parecer los cristales de sus ventanas eran más oscuros que lo permitido por la ley. El hombre fue arrestado y acusado de no manejar con una licencia válida y múltiples cargos de contrabando de personas ilegales, de acuerdo con un reporte de la Patrulla de Carreteras de Florida y documentos judiciales. El informe policial indicó que en el vehículo viajaban otras seis personas, incluyendo niños, pero solo el conductor fue detenido. El arresto recuerda la experiencia de otro inmigrante que habló con la AP, un mexicano de 45 años que pidió no ser identificado por temor a ser deportado. Dijo que en un control rutinario de tránsito en 2011, terminó su detención y luego con su repatriación por manejar sin licencia de conducir. Su esposa estaba embarazada y aunque regresó a los cinco meses para reunirse con su familia en el sur de Florida, no estuvo presente para el nacimiento de su segundo hijo estadounidense. Después de la aprobación de la ley, se mudó junto a su mujer y sus tres niños a unos 2,400 kilómetros al noreste, al estado de Wisconsin, y está contento de haberse ido. Y esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado. Si fue así, activa la campanita de allá abajo para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos.